Hoy viene buscando la perfección, Ivonne y Nano. Ah, no se ven maravillosos, ¿cómo te sientes amigo? Me siento increíble, la verdad que esta vez es un reto, creo que el coreógrafo ahora sí nos retó, porque es una coreografía de más de complicada, le hemos estado metiendo horas de ensayo y lo que le sigue, y bueno, vamos a esperar a estar a la altura de la coreografía porque está gigantesca. Amiga, te ves espectacular. Ay, muchas gracias a todo el equipo de vestuario, de maquillaje, de verdad han hecho un trabajo divino conmigo, estoy muy agradecida al mismo tiempo a mi querido coreógrafo y sus asistentes, muchas gracias. Es una coreografía que le estamos inyectando mucha energía porque nos costó mucho trabajo. Primero Dios, vamos a estar al 100 ahí en el escenario. Por lo mismo, vamos a los ensayos. Ahora, por otra vez mérito mío, pedí algo jocoso, alegre y nos ponen una salsa, que oh sorpresa, nos está costando también mucho trabajo. El reto de esta coreografía para mí es ahora, personalmente, Ivón y Nano llegaron y llegaron para quedarse. Ivón y Nano llegaron y llegaron para llegar a la final. De repente me acuesta ahí un poquito, porque él es duro, él es fuerte, ¿no? Entonces, como en la salsa hay que dar giros cerrados y rápidos, este, siento que lo estoy jalando yo, ¿no? Evidentemente ahorita, las parejas que están, que hay que vencer, mediáticamente, para mí son Agustín, Gaby, y después Suhey y Tony, que son muy, muy fuertes. Somos una pareja que se ha arriesgado a todo y queremos demostrar que hasta donde hemos llegado ahorita no ha sido suerte, que es trabajo fuerte y estamos dispuestos a llegar hasta el final. ¿Qué pasó con tu tacón, Ivón? Para que dan el esfuerzo, el trabajo de lo que hemos estado haciendo aquí. Y eso yo no los usaba porque me lastimaban, por eso no los usaba. Y vean, vean. Y aunque le moleste, yo digo que no es así, que eso los tiene de que tiene como 19 años, pero dice que no. ¡Wow! Ya quiero ver esta coreografía. ¡Estrellas a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ivón, mi Nano! ¡Véngase para acá! La sensualidad andando en la pista. ¿También? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Nano? No, bien, me sentí un poquito atropellado. La verdad es que todas las semanas estuve intentando que sería natural, no ver al piso, no ver al piso. Me decía, no veas al piso ni que haya un billete de 500, pero es como que son los desafíos y estoy intentándolo. La salsa estaba súper seguida, pero bueno. Muy ruda, qué cargadas, qué bárbaro, mi Bebabets. Sí, qué bárbaro, pero ¿sabes qué, Nani? Tú estaba viendo, de verdad, en cada coreografía te veo un mejor ritmo. Te veo mejor, te veo cada vez más entregado. O sea, como que ya sabemos que mi querida Ivón pues arrasa, ¿no? Y entonces jala la mirada, pero aquí yo creo que sí se comparte y eso está padrísimo porque son una pareja que sin duda ha mejorado mucho. No es mi coreografía favorita. Sí se ve que está complicado lo que hicieron, obviamente. Y bueno, siento eso, Nani, que estás como cuidando mucho las cargadas y ciertas cosas que no se note mejor. Que no se note porque lo haces muy bien, estás muy fuerte, cada vez estás mejor y bueno, estás espectacular. O sea, sí siento eso, que no nos demos cuenta pues, pero muy bonito. Sí, yo la tinta iba a preguntar tú como hombre y en este caso si son hombres fuertes. Sí. Pero si está esta parte de responsabilidad en ustedes, en las cargadas y no dejar caer, claro, la pareja ayuda. De cuidarla, de jalarla, de hacerla ver bien a Ivón. Bueno, obviamente ella solita se ve bien, pero lo que acabo de ver fue una salsa complicada para mi gusto. Muy complicada por las transiciones y por todo, pero yo que he tenido el gusto de trabajar ahora con Ivón en los ensayos de la obra que estrenamos el sábado, me he dado cuenta que tú, Ivón, eres una mujer muy comprometida, muy responsable, que te gusta que las cosas salgan bien, muy perfeccionista. Y eso se agradece porque se ve aquí en la pista de baile. Y tú, mi querido Nano, sinceramente hoy te vi más suelto. No te vi sufrir, te vi sonreír, disfrutar. Pero sí creo que en las transiciones les faltó un poquito más de fluidez. Y el final, el remate estuvo espectacular. Lolita. Tal vez no sea lo mejor que les haya visto, pero algo que agradezco muchísimo es que ustedes no repiten el error. Ustedes van avanzando, van mejorando. Tal vez en la coreografía habríamos esperado que fuera mucho más ligera, mucho más. Ahora se vio mucho la técnica, mucho las líneas, cuidaron la línea, cuidaron la técnica, la cuidaste mucho, ella te cuidó mucho. Fueron momentos de fotografía, de fotografía, de fotografía. Y eso también se agradece muchísimo porque como dice Maestro Latín, pues obviamente lo que vimos fue técnica completamente. Una técnica y se les agradece. Dime, mi amor. Bueno, en ese sentido, si hemos platicado con nuestro coreógrafo en el tenor este, que queremos disfrutar las coreografías con bailes más sencillos. Porque claro, sí podemos. Y eso lo agradecemos porque hay una confianza en nosotros. Y lo han demostrado. Pero queremos disfrutar y no sufrir esta coreografía particularmente si tuvimos ciertos encontronazos hasta de energía entre nosotros. Porque evidentemente yo vengo agotada de los ensayos. De repente mi cabeza ya no me da y de repente lo estoy empapando a él de mi pesadez de energía y necesitamos coreografías que podamos disfrutar. Agradecemos la confianza, pero yo quiero mantenerme en esta competencia y no quiero salir porque nuestra técnica no lo da. No, ustedes yo creo que de alguna manera, no, no creo que su técnica no lo dé. Creo que, vamos, Ivón, tienes una técnica maravillosa y él está aprendiendo muchísimo de ti. Hoy exactamente lo vimos sonreír, lo vimos más relajado y eso es un gran avance. De verdad, muchas gracias. Oye, Lolita, rápido, rapidísimo antes de la calificación. ¿Hay algún consejo para cuando tienes exceso de trabajo en esta parte de entrenar tanto todos los días? Porque el otro día, Lolita, rápido, la maestra me decía, la mente también se cansa y la mente es un músculo y hay que darle vitamina. Sí. Claro. Aquí lo único que necesito es que, sin importar, no estoy hablando de las horas de sueño. La hora o el tiempo que le dediquen al sueño tiene que ser un sueño profundo para que no solo el cuerpo descanse, para que la mente descanse. Necesitan descansar completamente para renovarse día con día. Pasando el estreno, tú lo sabes, Ivón, pasando el estreno todo va a ser diferente. Ahorita la carga que tienen ustedes es el estrés del estreno. Y tú verás, Nano, que cuando ella pase el estreno va a ser otra cosa. Venga. Calificación, mi beba Betts. Nueve. Randy. Yo te voy a recomendar unos productos muy buenos para después. Ah, ya me dio uno. Así me ponen, mira. ¿Verdad que sí, Megali? Sí. Ocho. Lolita. Ay, Lolita, tiene un reto antes. Yo tengo un reto. No sé si el león estaba viendo. Es un reto que le estoy dando a todos los coreógrafos y parejas. Para su siguiente baile, ustedes ya hicieron a Goco, que me encantó, lo recuerdo perfecto, la Samba, el Charleston, el pop de los ochentas. Pero yo creo que ahora un reto que les puede gustar muchísimo y que sé que lo van a sacar sin dificultad es el reggaetón. ¡Ay, perreo! Señora, usted sabe moverse como se le da la gana. ¡Ay, perreo! Y eso viene después de su estreno. Creo que ha sido un gran avance y de verdad, me encanta tenerlos aquí. Esto es un nueve. ¡Nueve! ¡Se nos da con 26 puntos! ¡Vámonos a backstage! Y Boninano, ella quiere...